Bienvenidos a EA Moda TV, un programa que conjuga diseño, moda y arte. Hoy presentamos producciones fotográficas con diseños nacionales en el mundo. ¡Míralas! Hola, mi nombre es Ángeles Gisela. Soy la ganadora del concurso EA Moda Internacional 2014. Mi diseño ganador fue inspirado en Catalina de Medici, una reina muy importante de Francia. Los textiles que utilicé para el diseño están completamente hechos en terciopelo de color violeta. Utilicé técnicas de calado láser, también bordados artesanales. Y bueno, el diseño está terminado con una en agua para darle volumen a la falda. Y también hice una gorguera inspirada en el momento ese de la reina del Renacimiento. El primer premio que me gané fue un viaje a Nueva York, en el que estuve haciendo cuatro producciones de moda en distintos lugares. Uno fue en el puente de Brooklyn, otro en Times Square. Y otro en la Catedral Gótica de St. Patrick's. La primera producción de fotos que realicé fue en la Catedral de St. Patrick's, en donde utilicé un vestido inspirado en el barroco, que también sigue la misma estética del traje ganador. En este vestido hice muchas texturas sublimadas, otros origamis textiles y también serigrafía con foil. Es una locación que me llamó mucho la atención porque es una iglesia muy antigua y está rodeada de todos los edificios imponentes super modernos. Ese es un contraste que me gustó mucho para que se luzca más el diseño. ¡Suscríbete al canal! La segunda producción de fotos que realicé fue en el puente de Brooklyn, en la cual utilicé un diseño que fue participante del concurso Brother Sustentable. Este diseño está hecho con tela 100% algodón y también con bolsas de plástico recicladas. Mi desafío con este diseño fue crear una conciencia sustentable y que la gente sea más responsable al utilizar bolsas de plástico y todo tipo de desecho contaminante. Elegí el puente de Brooklyn porque estaba buscando una locación en la que se pueda ver el atardecer y también se pueda ver parte de lo que es el río. Estuvo muy buena esta producción ya que cuando llegamos al lugar estaba atardeciendo y justo se vio el sol que se ponía por el lado de los edificios. ¡Suscríbete al canal! La tercera producción de fotos que realicé fue en el puente de Brooklyn, pero desde otro ángulo. Allí utilicé un vestido que es la bajada del vestido del concurso ganador. Este diseño es una bajada producto del diseño ganador que tiene los mismos textiles y texturas que el otro, pero en este caso la falda no tiene tanto volumen para que sea utilizada para otro tipo de usuario. La última producción de fotos que realicé fue en Times Square, elegí el momento del día que sea nocturno para darle una sensación más dramática al diseño. Este diseño es uno de los finalistas que quedó en el concurso internacional de la moda en 2013. Tiene una texturación con calados láser, también tiene origami textil y tensiones estructurales. Fue una experiencia muy linda. El día que hicimos las producciones de fotos hizo mucho frío, pero al fin y al cabo el resultado fue al esperado. Este diseño es inspirado en los arlequines del Teatro Colón. Bueno, este viaje fue una experiencia muy linda. La verdad que estoy muy contenta de que la escuela haya elegido mi diseño y pueda mostrar toda mi arte. Aprendí mucho de las tendencias que hay allá, de cómo es la gente, de la cultura. Conocí mucho acerca de las tendencias que se están usando allá, muchas cosas nuevas. Y bueno, mi idea es poder plasmarla en mis próximos diseños. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!